Hola, este es el video de nuestra luna de miel No les voy a decir a donde vamos, pero vamos muy lejos Vamos a bajar en tres vuelos distintos Este primero dura 12 horas, el siguiente dura 4 horas y media Y el siguiente dura 1 hora Ya les mostramos 12 horas Osea este man que piensa de la vida Si yo estaba intenso con el polonillo Este esta peor Alla hay una pared y despues de esa pared hay mas gente Vienes de Calofia, vienes para vacaciones Un helado Ah, felicitaciones! Felicitaciones! Se ve muy joven! Gracias! Buena para ti! Gracias! Almohadita Chitiamen Kiko Un helado Un helado Y en el que no se me monta Y en el que no se me monta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.